La Unión ha marcado la vida mía y diría más que marcado la ha transformado porque me ha permitido entender la complejidad del proceso creativo en las diferentes manifestaciones y en particular desde la visión del escritor y sobre todo el que se dedica a trabajar con el pensamiento y aportarle desde el pensamiento su modesto saber a lo que es el conocimiento profundo de Cuba de sus raíces, de su cultura y de su historia La visión plural de los que integran la unidad la hacen verdaderamente más democrática y quizás en mejores condiciones de debatir lo que acontece no solo desde el punto de vista del mundo de las artes y literaturas sino como ciudadanos y como miembros de la comunidad en que hacemos nuestra obra nos permite también estar quizás pulsando y adelantándonos sin quizás tampoco y valga la redundancia tener la explicación a lo que acontece en una sociedad pero sí pulsando ese detalle esa diferencia que va a convertirse después en tendencia o regularidad y quizás sería bueno recordar como aquí mismo hemos estado debatiendo en este espacio hechos, hechos que para otros eran incomprensibles pero que ya nosotros empezábamos a vislumbrar como situaciones que necesitaban cambios profundos en la sociedad cubana pudiéramos decir la dolarización del país y la manera en que se insertó el desarrollo económico y las diferentes formas de propiedad que están bien alejadas del campo de la creación artística y literaria porque son los aspectos económicos pero si no hay una sólida base económica en una sociedad difícilmente un proyecto como el nuestro que pone la cultura en la primera línea porque la cultura es lo primero que hay que salvar como dijo Fidel no es una consigna sino es esencia de un proyecto social que está encaminado a la justicia social y a la igualdad plena a partir del derecho a ejercer la libertad con responsabilidad y es por eso que la unidad me marcó y me cambió porque me hizo más democrático, más plural pero también más reflexivo muchas gracias chau